El presidente de Haití, Jovanel Moisés, murió la madrugada de este miércoles en un ataque armado contra su residencia privada, informó el primer ministro interino Claudette Joseph en un comunicado. En el asalto también resultó herida la primera dama, Martínez Moisés, quien ha sido hospitalizada. Los hechos se produjeron alrededor de la 1 a.m. hora local, cuando un grupo de individuos no identificados accedió al domicilio del presidente en el barrio Pelerín de Puerto Príncipe, la capital haitiana. El presidente de 53 años gobernó por decreto durante más de un año después de que el país no pudo celebrar las elecciones. En los últimos meses la oposición exigía su renuncia. El país atraviesa una grave crisis política que vivió su momento más elegido el pasado 7 de febrero, fecha en la que el presidente Jovanel Moisés anunció que la oposición, con el respaldo de jueces, tramaba un golpe de Estado. Los problemas económicos, políticos y sociales de Haití se han profundizado recientemente con el aumento de violencia de las pandillas en Puerto Príncipe. La inflación en espiral y la comida y el combustible escasean en un país donde el 60% de la población gana menos de 2 dólares al día. Este hecho tan lamentable ocurrió tres meses antes de las elecciones. República Dominicana Vecino Territorial ordenó el cierre inmediato de sus fronteras con Haití y reforzó la vigilancia de la zona. República Dominicana Vecino Territorial ordenó el cierre inmediato de sus fronteras.